bueno amigos entonces estamos ya con otra serie más digo con otro vídeo más porque no es y tenemos aquí a la chiqui preparando unos ricos y sabrosos huevos le está preparando un desayuno aquí a manguich alias el manguich observemos bien esa mujer como voltea a sus huevos para darte un abrazo ok dale pues nada que me recordé no hombre no digas esto como que yo presiento no presiento nada yo no lo canto porque me emociona nota de duelo falleció no mucha yo yo no le deseo a nadie ni ese poquito que anda y que me cae mal porque como grito no hombre estoy cotorreado cático cotorreo le hace falta la cática cotorreo este le hace falta para molestar a la cática le hace falta molestar a la cática dinero mucha hace falta la cática aquí que venga a chingar con nosotros porque esa mujer no para de reír a quien le hace falta la cática aquí mucha a nadie allá hasta a la lidia hace falta chingar con nosotros pero no a nadie no le hace falta la cática aquí aquí hay gente jimena jimena jati venite en serio en el video venite es un joel es un joel 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 por qué ah porque así dicen ah jaja joel ¿quién dice joel? jimena la maritza ¿Para eso preguntó? Siéntame a los pajas Marita ya está acá ¿A mí de qué? De la playa ¿A mí me dicen? De que si no te da vergüenza ¿Vergüenza de qué? Allí en la Katy solo Allí en la playa ¿Qué día? En el parqueo que según vos dijiste ¡Ah! Ese es el del parqueo me dicen Estas patocas entraron riendo Y riendo ese vanguema ¡Ay! Así son Yo fuera me dijo él así Yo no me anduviera con ella ¿Por qué le dije así? ¡Ay no! ¡Qué pecado! Me dice yo solo agaché la cara así ¡Ay! ¿No digo así? Me dijo el señor ¿No dijo así? ¿Y el muchacho le portó bien? No No dijo así Él solo dijo Estas patocas entraron riendo Sí me lo dijo a mí también Y salieron riendo O sea No estabas vos Cuando él te me dijo Yo iba para Andehuicho corriendo Porque sí ¡Ja! ¡Joel! 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 ¿Por qué? Pero yo estaba en el carro De venida ¿De venida o de ida? De venida Sí, de venida ¡Pero yo no lo escuché! ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! O sea que nosotros veníamos adentro cuando el señor me dice donde pero que ya estábamos subido en el carro y es que sólo a mí me paró y sabes que la otra de la otra muchacha que estaba por en la venta sentada en la playa y yo estaba así cuando yo sentí que me volteó a ver luego leo cat y dame ahorita ahorita vamos a desayunar muchacha y vamos a poner las otras láminas que falta de atrás y se terminó la obra falta la puerta pero la puerta tengo que conseguir madera para hacer eso y no sé ya no puedo con yo tengo una regla en la necesitamos este por lo mínimo dos metros necesitamos por lo mínimo dos metros dos metros cuatro metros cinco metros seis siete ocho nueve diez metros de madera para hacer una puerta formal ahí está levantado abajo ahí ya está levantado nombre aquí ahí para que bajes un poquito préstame el trastorno de revuelven los huevos mira como se ve que está levantado aquí va si pero ahí hay un pepino si van por ahí ahí puedes ver para que más pero porque aquí entró ahí bajo y aquí no no se va a agarrar ahí donde aquí medio llega agarra dale capaz que no tiene donde amarrarse pero todo modo pero todo modo es que sea que apete este va solo al llegue burro si no si lo jugas mucho se va bueno bueno mucha esta es la casita ustedes pueden observar donde se le hizo la puerta ahí burro observen bien cómo va quedando entonces ya casi está terminando tenemos un aproximado bastante grande aquí más de cinco mil que tales se han gastado el tipo de láminas pues es muy bonita y un poco cara también el hierro si ustedes vieron es pura estructura de hierro nuevo falta la puerta no tenemos el presupuesto para la puerta pero vamos a ver donde yo consigo la madera porque tenemos la lámina ahí para hacer lo mismo de la lámina de la puerta y lo que nos falta es la madera pero de igual manera la casa ya está hecha ahora observemos bien acá también la casita miremos bien la casita de ellos están haciendo una casita miren cómo le iban a hacer ellos pues se ve bastante mal vamos a decir que es así en el sentido de a la comparación de las que estamos haciendo miren ve así supuestamente están haciendo la casa del cuñado de ellos del yerno no es como como es ahí pero total de que miren como lo hicieron a ellos aquí tienen toda la madera que están escogiendo para ellos ponerle ahí y a la comparación de la casita dominguito que ya casi lo tenemos solo falta el paso de lámina ya que ya está hecha si se pregunta por qué no lo hicimos ventana es porque la verdad que hacerle ventana pues recubre más de gastos ahí tenemos a dominguito ya contento y feliz ya casi domingo ya casi estamos terminando gracias se siente bien ahí está ya casi terminando con la casita ahí acaben los cuatro dijo ahí estamos haciendo lo posible para terminarlo y ahorita tal vez lo que hay que hacer es echarle un poquito de tierra ahí adentro y después mire vamos a venir nosotros para terminar hacer la puerta ahorita no lo vamos a dejar hecha porque no nos va a dar tiempo y hay que ir a conseguir la madera y todo eso vamos a ver si conseguimos madera o si no conseguimos un hierro porque porque a veces madera es un poco escaso sí bueno yo siento que lo que lleve es la yema no es una vacía doña domingas no está aquí todavía él está haciendo esta casa para dejar limpia ah para que para que no hable la señora que dejamos ajá dígame su lugar y por eso es que ande ella ya limpiando dame un segundo ahorita llego ahí solo voy a terminar este video espérenme ahí a ver que dice que dice o como se llama ella queda a limpiar la casa ya para sacar todo ajá dejamos limpio donde salimos para darle las gracias a la señora ya porque estuvimos ahí pues gracias a Dios pasamos por aquí y gracias a Dios ustedes me dieron la mano lo bueno es que estoy algo triste porque no fue el entierro de mi nieto se murió si se vino a la capital a ver a la mamá a dar un visita y que de aquí le agarró un dolor de corazón y lo sacaron al hospital no aguantó, murió hoy lo enterraron ya son a las 10 de verdad a los 10 se van yo no pude ir porque como tengo que mirar si hombre tienes razón a la gran domingo vaya a comer allá vaya a comer ahí está la comida ahí como ahí no tenga pena bueno ya terminaron ahí ya terminaron ahí están haciendo el frescos así es como están ahorita viviendo aquí con mi nieto miren las camas como están miren las camas como están podemos observar como se imaginan ustedes gracias por el momento así se están quedando mientras está terminando la casa y gracias a esas personas que colaboraron aquí para este domingo se le agradece todo corazón videos anteriores ya estoy mirando detalles de cómo se hizo todo así que aquellas personas que nos están viendo gracias por el apoyo siempre y gracias siempre por estar mirando nuestros videos pues a través de esos videos pues nosotros podemos generar aunque sea poco de ingreso para poder ayudar a algunas personas eso sí les digo les estoy claro no podemos ayudar a todos porque no nos alcanzan nosotros también sino que por eso pedimos ayuda para que podamos seguir avanzando y seguir creciendo en este en esta obra muchas gracias y nos vemos en el siguiente video